Cintia Delgado Mendoza, directora de proyectos estratégicos de la Unidad de Planación y Prospectiva del Gobierno del Estado de Hidalgo, realizó una gira de trabajo por el municipio de Tecosautla, acompañada del Edil Joel Elías Paso, así como integrantes de la Honorable Asamblea Municipal y del Gabinete de dicha entidad. Esta acción, como parte del inicio de un proyecto que se implementará en los municipios hidalguenses con el fin de rescatar espacios públicos y que sean destinados para actividades físicas y recreativas de jóvenes de las diversas demarcaciones. Explicó que los proyectos vienen en conjunto con el área de prevención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Hidalgo. Delgado Mendoza señaló que en países de Europa no es común que la gente tenga patios en sus casas. Después de que salen de las escuelas, los niños se van a los parques. Aquí los niños están en los celulares todo el día. Resaltó que el trabajo de la unidad de plenación del Ejecutivo Estatal se encuentra apoyando el área técnica de este proyecto. Lo que se quiere es incentivar la recreación y que la gente salga, pero que salga a lugares donde se sientan seguros de realizar cualquier actividad recreativa, en especial las mujeres. Dijo que todos los municipios hidalguenses estarán dentro y contemplados. Sin embargo, se está haciendo un diagnóstico de los municipios donde hay mayor incidencia delictiva de drogadicción y alcoholismo en los jóvenes. Oscar Resendiz para Mezquital al Día.